buenos días buenas tardes qué tal cómo están chicas espero que la estén pasando muy bien en este día en esta ocasión quiero compartirles algunas ideas para vestir casual elegante utilizando un pantalón de mezclilla sabemos que a diario hay mujeres que los utilizan los prefieren más que otros tipos de pantalones y también algunas porque no usan faldas ni vestidos entonces los usamos a diario la verdad es que se pueden crear varios outfits casuales elegantes utilizando un jeans pero debes combinarlos con prendas que sean por supuesto que sean elegantes ya que el jeans es una prenda sumamente casual entonces las prendas con las que los acompañan deben ser un poco más elegantes como pueden ser blusas abrigos ahora está muy de moda utilizar el jeans con una blusa básica y arriba un blazer el blazer aportará más elegancia a tu look y también por supuesto el zapato que es muy importante puedes utilizar el jeans con un zapato de tacón un estilete una sandalia de tacón también esto según tu preferencia pero esta es una manera muy linda de crear un outfit casual elegante también si quieres crear un outfit casual elegante en invierno lo puedes utilizar también con abrigos un poco más estructurados un poco más elegantes los accesorios también tienen mucho que ver en tu look tu bolso tus accesorios tus joyas todo tiene que ver para crear un outfit casual elegante un poco más elegante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!